Muy, muy buenos días España, que es Nochebuena el viernes, bienvenido a tu programa de fin de semana. Ya sé, ya sé que andas preocupado considerando cómo reunir a la familia, en casa o si suspender o no la cena de Navidad de la empresa. Pero también, hay que pararse un poco, un instante. Hace mucho tiempo, cuando no estaban las luces en las calles, ni se hacían regalos, ni se cenaba en fiesta, en Europa las pasaban canutas. Languidecía el imperio romano, las instituciones fallaban, no había protección en los caminos y la gente andaba sin norte. Se extendió entonces el cristianismo con la noticia de que no estábamos solos, que la esperanza no era una mera superstición, sino que tenía un nombre. El nombre de un joven que había nacido en la lejana Palestina y que era como un trozo de paraíso. Con él, el amor resultaba fácil, la vida era apasionante. El horizonte se ampliaba. La expansión del cristianismo es un misterio de alegría en mitad de una época oscura. Un misterio como el de que un pueblo enano, llamado Belén, en los confines del imperio conocido, hubiese sido mencionado en un texto antiquísimo, que hoy se repite en las iglesias. ¿Y tú, Belén, pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que ha de gobernar Israel? ¿Cómo es posible que el profeta judío Mikeas, 800 años antes del nacimiento de Cristo, 800, ojo, ya supiese el nombre del pueblo en el que iba a nacer aquel joven? Son cosas extrañas que nos lanzan un desafío. A lo mejor este tiempo, estos cinco días hasta la noche buena, conviene dedicarle un minuto, solo un minuto, a este misterio. Porque este misterio te dice que no estás solo, que tu vida es sorprendente, que hay una esperanza en todo esto. Una esperanza en la Navidad. ¡Feliz semana! Feliz semana en que Jorge Olcina nos ha anunciado un día estable, con nubes y alguna lluvia en la zona mediterránea y en la mitad oeste del archipiélago canario. Así avanzaba nuestro hombre de en tiempo lo que pasaría en esta semana especial. A partir del lunes, Cristina, sí que, como digo, empiezan a entrar algunos frentes no muy activos, ligeros, que se van a hacer un poco más activos a partir del miércoles, van a ir entrando, como digo, esas borrascas que van cruzando la península ibérica y las temperaturas van a ser bastante suaves para lo que entendíamos de unas navidades blancas, la época del año, las máximas incluso y las mínimas por encima de las medias normales en todas las regiones españolas. En cuanto al coronavirus, ya sabes que la variante Omicron nos vuelve a enredar otra Navidad. Paciencia, paciencia porque los responsables de Pfizer señalaban el viernes que la pandemia no va a finalizar antes de 2024, cuando la enfermedad se tornará endémica y se incorporará al catálogo de dolencias estacionales anuales tratadas con vacunación. En los países en los que la gente se ha negado más a recibir la vacuna, las muertes y el caos hospitalarios son mayores. Y por ello el primer ministro holandés, Mark Rutte, anunciaba ayer que su país queda confinado y en cuarentena durante 10 días. Apenas se podrá salir a comprar y pasear y se recomienda el teletrabajo. Conectamos con una española que en estos momentos pasea por Maastricht, María Fernández. Buenos días, María. Hola, muy buenos días, Cristina. Te ha pillado allí en Navidad y parece como la película del año pasado aquí en España. Pues sí, la verdad es que estoy ahora mismo paseando por las calles de Maastricht en busca de un café para desayunar que no encuentro y está todo vacío. Es verdad que no es tan estricto, o sea, hay algunas personas paseando con perros, con niños, con carritos. O sea, no es esa sensación de miedo que teníamos en España en nuestro confinamiento cerrado, pero sí, está todo vacío. De hecho, estoy en la calle ahora mismo, enfrente de San Cervas y no oirás absolutamente nada. ¿Cómo te has enterado de lo que ha determinado Marc Rute, el dirigente holandés? Pues la verdad es que no fui yo, fue gente desde España diciéndome, ¿qué ha hecho esto? Se han confinado todos los WhatsApp, mi propio jefe, diciéndomelo, pero yo desde aquí no me entero. Es verdad que el guía turístico, por ejemplo, de ayer sí que nos lo comentó, que a lo mejor mañana no podíamos hacer otro tour y es así. Hoy no hemos podido hacer ningún tour, pero bueno, así me he enterado. Tú fíjate, tours que muchos escenarios eran al aire libre, o sea que realmente están otra vez muy estrictos. ¿Qué es lo que puedes y no puedes hacer? Pues todas las tiendas están cerradas, no hay ni supermercados a estas horas, aunque yo creo que un poco más tarde sí que abrirán. Por supuesto, monumentos, museos, todo eso también está cerrado. El mercadillo navideño de Matrix, que es tan famoso, también está cerrado. Pasear se puede, pero rapidito. Yo ahora mismo ya me voy para el hotel y bueno, no hay mucha gente por la calle. La verdad, la gente ha preferido quedarse en casa hoy. Bueno, les va a costar celebrar la Navidad, porque evidentemente no es tiempo de grandes suministros y no se podrán reunir en familias amplias. No se pueden reunir, pero ayer justo le pregunté por esto a mi guía y me dijo que él no tenía miedo, que la verdad que por lo general la gente no tenía mucho miedo y que él iba a continuar reuniéndose con su familia en Navidad, así que quién sabe lo que va a pasar después. No sería negacionista la criatura, porque hay que ver qué cantidad de gente en Holanda se ha negado a ponerse la vacuna. Yo creo que en este caso no, pero me decía que son conscientes del problema que hay a nivel nacional con los hospitales, sobre todo con los cuidados intensivos, que son muy pequeñitos aquí en Países Bajos, pero que aún así que no le tenían miedo porque la Omicron, aunque decían que es muy contagiosa, no está teniendo graves efectos, entonces que no le tenía mucho miedo. Claro, también es joven. Pues María, muchísimas gracias por contarnos lo que pasa en Holanda. Mucho ánimo y que efectivamente no te limite en exceso. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo a todos. Adiós. Pues en España volvemos a las comparecencias de Pedro Sánchez. Durante los momentos peores de la pandemia, el presidente salía a los medios todos los fines de semana, que hay que ver lo que le gustaba. Dejó la gestión de la pandemia, eso sí, a las comunidades, pero la situación le permitía exponerse a las cámaras y los micrófonos sin visitas físicas, a lugares molestos y sin abucheos. De hecho, algún día se podrá trazar una evolución de la pandemia en virtud del ritmo de ruedas de prensa del presidente. Pues bien, como crece la preocupación pública por el coronavirus, cómo no, hoy sale al ruedo. A las 11 realizará Pedro Sánchez una declaración institucional, se la has oído comentar a Iván, desde la delegación del gobierno en Cataluña, ciudad donde va a clausurar el Congreso del Partido Socialista de Cataluña, el PSC. No se espera que diga gran cosa. Seguramente volverá a delegar en las comunidades, seguramente usará la palabra mágica, co-gobernanza, y seguramente repetirá la noticia de ayer, que ha convocado para esta semana una conferencia extraordinaria de presidentes autonómicos para coordinar en la medida de lo posible las dispares medidas que las autonomías están tomando para lidiar con el repunte del coronavirus. La cita entre presidentes se celebrará de forma telemática por prevención sanitaria y ya no se descarta que haya que usar medidas impopulares. Precisamente en Barcelona, pinchó en cierto sentido ayer la manifestación contra el aprendizaje de una de cada cuatro asignaturas en castellano, porque hay que ver, solamente piden una de cada cuatro asignaturas en castellano los que quieren pluralidad. Fueron 35.000 personas, se calcula, y el lema de la convocatoria era Ahora y siempre, la escuela en catalán. Hay que ser extremista, ¿eh? Solo en catalán. Ahora y siempre, qué lenguaje tan solemne y ritual. Las personas que se manifestaban estaban encabezadas por el presidente Pere Aragonés, que no tiene remozo en mostrar que él no representa a los ciudadanos que quieren aprender en las dos lenguas. En otro orden de cosas, una desgraciada noticia, otra mujer, en este caso de 35 años de edad, ha sido asesinada en Torrevieja, Alicante, por su pareja. Un hombre de 39 años que se entregó ayer a la Guardia Civil. La mujer tenía una hija de tres años que no se encontraba en la vivienda en el momento del crimen. Es la tercera víctima de violencia machista en solo tres días. ¡Gracias! ¡Gracias!